Música Bienvenidos a Creaciones de Rosas. Miren lo que tengo aquí. ¿Quién conoce esto? ¿Quién lo conoce? Ajá. Esto es mondongo. Así le llamamos en Puerto Rico. Y sé que en algunos lugares le dicen callos o panza. Esto es la panza de la vaca. ¿Ok? Y aquí tengo aproximadamente 4 libras. Y voy a lavarlo con vinagre y limón. Para quitarle un poco ese olor fuerte que tiene. Picarlo. Limpiarlo. Para luego enseñarles cuál va a ser la preparación. Le saqué la grasa que tenía. Como les dije y lo lavé con vinagre y limón. Le voy a echar aquí mismo 3 tazas de agua. No importa si hace mucho líquido. Porque este mondongo le voy a añadir viandas. Al banzo. Va a tener unas cuantas cosas. Y voy a añadirle 3 cucharadas de sal. Y vamos a mover. Esto lo voy a llevar a presión en la ninja foodie. Como pueden ver. Y les voy a dar. Vamos a darle 30 minutos. Para que se ablande bien. 30 minutos. Vamos a poner la tapa. De nuestra anilla. Y ya. Bien. Ya está blandito. Miren. Quedó bien blandito. Bien blandito. 30 minutos. ¿Ok? Se me olvidó decirles. Que al agua. Yo ya tenía. 3 cucharadas de vinagre. ¿Ok? 3 cucharadas de vinagre. Y ahora. En esa misma agua. Y tengo mi ninja ahí con el agüita. Sola. Y a esa misma agua. Les voy a echar. Viandas. Que tengo aquí. Déjeme. Enseñarles. Tengo ahí. Malanga. Yautía blanca. Yautía lila. Zanahoria. Y tengo plátano. Usted le puede echar las viandas. Que usted prefiera. ¿Ok? Lo que usted tenga en su casa. Usted le puede echar hasta papas. De todo. De todo. Lo que usted quiera. Y vamos a añadirlas. A ese mismo caldito. Vamos a añadirle las viandas. ¿Ok? Todas. Y le voy a dar. 3 minutos. En la olla de presión. De la ninja. ¿Ok? 3 minutos. Ese caldito. Ya está sazonado. ¿Ok? Lo probé. Y tiene buen gusto. Está bien de sal. Bien. Limo. Todas las vamos a añadir ahí. Vamos a ponerla en la tapa de presión Y arreglamos siempre la goma Siempre la chequeamos que esté bien puesta ¿Ve? Y Ahí Ahí Y aquí mismo le damos presión Y 3 minutos Y start Y ya arreglamos la válvula Que esté siempre ensayado Ya ustedes saben eso Y esperamos que termine nuestra anilla Futi Bien, ya nuestra vianda está hecha completamente Está blandita En el punto que yo deseo que esté Y ahora vamos a proceder a echarle los condimentos Los tengo por aquí Voy a enseñarles Tengo una lata de garbanzo Esta es de 15.5 onzas Una lata de salsa de tomate Tengo una cebolla grande Picadita Aceitunas a gusto Tengo aquí 4 cucharadas de sofrito Cilantro Y recao Tengo aquí pimiento de todos los colores Verde está abajo Tengo anaranjado Y pimiento morrón Tengo aquí 3 cucharadas de ajo granulado Y aquí tengo Todas mis especias Todas las especias que yo he hecho Empezando por las hojitas de laurel Miren Ahí yo tengo Un sobre de sazón Tengo una cucharadita Todos son una cucharadita Lo que hay ahí Orégano Sazonador Total Pimienta Perejil Tomillo Y comino Todo eso es una cucharadita De cada una de ellas Ok Y eso lo vamos a echar Ahí Así que vamos a comenzar Por añadirle las especias Bonitas El ajo granulado Vamos a añadirlo todo Todo Cilantro Y las hojitas de recao Son dos hojitas de recao Que tengo ahí Los pimientos La cebolla Con las aceitunas El sofrito Vamos a mover esto Un momentito Antes de poner lo demás Si le hace falta agua Se la añadimos Y vamos a sazonar Ok Al echar agua Hay que sazonar Voy a añadir los garbanzos Ok Vamos a mover Tomado Vamos a añadir el mondongo Vamos a añadir el mondongo Y la salsa de tomate Completita Ok Le voy a añadir un poquito De agua Un poquito Ok Ahí añadí Una taza Exactamente Una taza Una taza de agua Tenía En mi taza medidora En mi taza medidora Tres tazas Y exactamente Le eché Una taza de agua Adicional Vamos a mover todo Y tenemos que probar A ver si está bien de sal ¿Verdad? En la cocina Siempre hay que probarlo todo Como siempre les digo ¿Verdad? Y usted lo va a sazonar A su gusto Ok Vamos a probar Con esta misma cucharita Está bien No le hace falta nada Para mi gusto Está bien así Yo creo que no le hace falta Más sal Pero si le hiciera falta Ahí mismo usted viene Y le echa su poquito De sal O de adobo Quiero enseñarles Quiero enseñarles De cerquita Cómo se ve Miren Que rico ¿Verdad? Ahora Le voy a poner La tapa de presión Un minutito Nada más Porque quiero que Toda esa hierbita Que le pusimos Suelten Toda su esencia Para que haga Ese boom De sabor Que necesita adicionar Ok Vamos Con la tapa de presión Nuevamente Aunque ella sigue La La Olla Ninja Sigue Miren Ven Sigue En Keep warm Ella está todavía ahí Esto está Calentando Ok Mientras se mantenga Este botón rojo Quiere decir Que ya está Calentando Así No se nos Enfría la preparación A lo que Bregamos ¿Verdad? Y volvemos Otra vez A poner Nuestra tapa De presión Un minutito Nada más Un minutito Sellamos Y Quitamos El keep warm Le damos A presión Y un minutito Con un minutito Va a estar listo Más que bien Y Star Vamos a esperar Ahora Ya termina Nuestra ninja Para ver El producto Final Miren Mis creadores Miren El plato Final Miren Que bonito Miren Que bonito Y Está Delicioso El probador Especial Lo probó Y dijo Que estaban Riquísimas Miren Esto está Para chuparse Los dedos Es que Tienen que Hacer Esta receta Está Bien rico Bien rico Miren Si lo hacen Con rosa Se van a chupar Hasta los dedos Miren Les recomiendo Esta receta Les recomiendo Que la hagan Que Está Divina Miren El mondongo Está blandito Las viandas Perfectas El caldito Rico 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 Miren Mis creadores Si llegaste hasta aquí Y no te has suscrito Suscríbete Dale a la campanita Para que youtube Te envíen una notificación Cada vez que yo suba Un video Comparte el video En tus redes sociales Y miren Si hacen esta receta Envíenme la foto Para subirla Por mi Instagram Rosacreaciones 2020 Y así los demás Suscriptores Vean Los platos Que ustedes Elaboran También Que tengan Bonito día Bonita tarde Bonita noche Y que recibas Muchas bendiciones Bye Bonita Bonita Gracias.